Tenemos un repaso de lo que veía hace noche por la pantalla del 7, en vivo, la cabalgata de los Reyes Mágicos. Qué evento tan, tan mágico, ¿no? Precioso y aparte mirá la cantidad de gente que había. En un momento se sorprendían Juli Chabert, Sofi Fernández, que lo estaban contando para toda la provincia. Y cuando miramos dijimos, la verdad es que es una cantidad impresionante. Y la verdad que los chicos la pasaron muy bien. Ahí está, mirá cuando bajan. Fue la edición número 43. Se realizó nuevamente en el ex autódromo Los Barrancos. Lo viviste por la pantalla del 7 y ahí vemos cómo estaban haciendo la bajada los Reyes. Con los caballitos y se acercaban a la gente para recibir las cartitas, obvio. Porque sin lugar a dudas se sigue despertando ilusión. La llegada de Melchor, de Gaspar, de Baltasar. Envuelta en un grandioso espectáculo que se tituló Una noche inolvidable. Fue dirigido por Fabián Quiroga. Así es que fue una vez más este escenario de Pedemonte de Godoy Cruz. Lugar de esta histórica cabalgata que en el 2020 cumplió 43 años. Aparte linda la línea argumental. Nos hemos reído mucho viéndola. En algún momento tuvimos que interrumpir porque trabajábamos ahí después un ratito más tarde. Pero la verdad que estuvo buenísimo, me encantó. Y en este evento, que todos los años alberga una gran cantidad de niños, de jóvenes, de adultos. La llegada de los populares personajes bíblicos se enmarca en una gran apuesta artística. Que sorprendió por su atractiva apuesta escénica, sus innovaciones en el aporte técnico. Sin dejar de lado, por supuesto, lo emotivo que despierta esta fecha tan especial. Y lo que veíamos aquí en imágenes, que es algo que rescato, que lo hará dudas, fue la emoción de los nenes. Que querían llegar a los reyes magos y dejarle cada uno sus cartitas, ¿no? Pero muy bonito. Hermosa ilusión, la verdad que lo decías. Hay muchos que todavía la siguen teniendo, que siguen despertando. Y qué lindo que puedan vivir este momento y con ese despliegue terrible. Y como te decíamos, vos lo viviste por la pantalla del cielo.